¿Qué es la actividad de San José de la Tinaja? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar una lectura de un cuento teatro de natriz que se llama Ánimas que no amanezcan de Erika Cepeda, que a continuación vamos a dar inicio. Jesús, María y José. ¿Ahora qué, José? ¡Falta mi papá! Anda, cobertito, voy por tu abuelo. Siempre yo, siempre yo. No, no voy. Maten a mi hermana. A mí me da miedo en la nube de la luz. Siempre tiembla todo. ¡Son turbulencias! Ya sé cómo se llaman, no como tú. ¡Mamá! No se peleen, queridos, que me harán llorar. No peleamos, pues. Jesús, María y José. Nadie ha traído a mi papá todavía. ¡Rupertito! Que no voy, y no voy. ¡Rupertito! ¡Ay! Ya voy, ya voy. ¿Por qué no se buscan a otro menso que les haga los mandados? Te escuchamos, niño. ¡Ay! Es un niño, nada más. Jugaba. Esta es una muestra tan solo de lo que puedas encontrar en la biblioteca. Si te gustó, acude a ellas. Encontrarás muchos libros muy interesantes que serán de tu agrado. En Zapotiltí, seguimos reforzando las tradiciones de México. Y en las bibliotecas, seguimos trabajando en conjunto para seguir rescatando la literatura mexicana. Una de ellas son las leyendas. Los invitamos. Este es un compromiso que tenemos con nuestra administración.